Mi amor es muy grande, es muy grande Tío ¡Uuuuuh! ¡Muy bien! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Mira, mira, mira! ¡No, pero! ¡Ahhh! ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡No! ¡Yo, me llamo! ¡Yo, me llamo! ¡Nos, personas, personas! ¡Graises, caras frescaso! ¡ besser y con Gian Österreich! ¡Gracias!